No luchan en el estuche Subdito lo prometí Yo se los había dicho wey Si ya no me estén chingando Ya no estén chillando cabrón Se acabaron las pinches máscaras Las medias máscaras tipo cubrebocas Se acabaron todas las fases Pero no se preocupen caras de mi miembro No se preocupen porque yo se los prometí Y que a mitad del mes Antes de que llegara navidad Iba a llegar el nuevo pinche cargamento Pues para que ustedes puedan darle su pinche detalle Y detallones a quien ustedes quieran Porque ha llegado El nuevo cargamento de las máscaras Del escorpión dorado Pero ha llegado la fase 6 La fase 3 La fase 5 La fase 4 La fase 1 La fase 2 La media máscara tipo cubrebocas Todas ya están disponibles Llegó para que hagan su pedido A cualquier parte de este pinche planeta Y no solamente eso En la compra de cualquier pinche artículo Se llevan un pinche saludo wey Un pinche saludo en la compra de cualquier artículo Un video personalizado Para que les desee feliz navidad Para que les miente su madre Para que lo que sea cabrones Yo porque soy muy buen pedo Y todo pinche dadivoso Por eso me voy a mochar con ustedes Solo diciembre Ojo Solo diciembre Si escucharon O son pendejos Solo diciembre Todas las fases del escorpión dorado Todas Todas están disponibles Hay para que las pinches compren En cualquier parte del mundo Y cada uno de ustedes Que compren Van a tener derecho A un pinche video personalizado A un saludo No importa cual pinche fase compres No importa si compras también Media máscara tipo cubrebocas Lo que sea Te incluye un pinche saludo Si porque soy su pinche dios Solo por diciembre Solo por diciembre Así que aprovechen No vayan a estar chingando después Y que no sabían Solo por diciembre Quien haga su pinche pedido Pague y la chingada Y haga todo el pinche proceso A cada uno le regalamos Su pinche video especializado Solamente porque soy buen pedo Y porque estoy bien pinche dadivoso En esta pinche navidad Así que Si quieren más información Escriban a un pinche correo electrónico Que se llama su nombre Mercancía Off Scorpion Arroba T-mail.com Ahí les contestan Les dan más información Hacen sus pedidos Manda su pinche pago Y ya chingaron Van a tener un pedazo De la piel del escorpión dorado Y además Un video como siempre Lo pinche quisiste Totalmente gratis Ese yo te lo invito Nos vemos Síganme en las pinches redes sociales Y sigan viendo Todos los pinches videos Del escorpión al volante Y suscríbanse al canal Del escorpión dorado Y al canal de Peluche en el estuche Suscríbanse culos Porque la mayor parte De la gente pendeja Me está viendo wey Y no están suscritos Así Ahí dicen los videos ¿Tú sabías eso? El 50% de la pinche gente que ve No están suscritos al pinche canal No pinches mames Suscríbanse ya culeros Nos vemos pronto Y peluche en el estuche ¡Suscríbete al canal!